80.000 espectadores han pasado durante estos seis días por el VI Festival Internacional de Circo de Castilla y León, un 7% más que el año pasado. También se han incrementado los espacios y se ha contado con una decena de estrenos absolutos en nuestro país. Uno de ellos ha sido el que ha presentado la compañía suiza Nicole y Martín. Bajo la carpa instalada en el atrio de San Isidoro, ha llevado a escena la historia de Juan de Hierro y de Hansel y Gretel. Los abulenses también han sido los primeros en ver el espectáculo de estos acróbatas franceses. Las divertidísimas sincronacidas han traído por primera vez a nuestra comunidad su obra Olimpiadas, dos trabajadoras de la limpieza que han despertado las risas de todo el público del Palacio de Bracamonte. Así se pone fin a esta sexta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.